Vamos a comenzar. ¿Fernando está ahí por ahí? Sí, estoy acá. Déjame activar mi audio. Perfecto. Bueno, mientras sigo aceptando a la gente que se va uniendo, les doy la bienvenida a nuestro webinar de autocuidado en el liderazgo y contención emocional de equipos. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión emocional para sus equipos de trabajo en contextos de crisis. Nuestro relator es Fernando Quiero. Fernando Quiero es psicólogo, alumno y en la Universidad del Desarrollo. Además es coach, MBA y magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional. Es un tremendo expositor, así que espero que le saquen el mayor provecho de esta instancia. La modalidad de este taller va a ser que Fernando va a exponer durante una hora 15, una hora 20 y las preguntas las vamos a ir haciendo a través de nuestro chat. Yo voy a ir agrupando las preguntas por temática para posteriormente, al final de la exposición de Fernando, poder hacerle las preguntas todas ordenadas y que no vayamos interrumpiendo el taller en la medida que se va realizando. Ya, así que, Fernando, te dejo con tu audiencia. Tenemos hartos conectados, así que ideal que vayamos ocupando el chat para hacer las preguntas, como dije, para no ir interrumpiendo. Solamente chequear, ¿se ve bien la presentación? ¿No hay nada que interrumpa o que se mezcle con la presentación, Daniela? Veo todo perfecto. Perfecto, ya. Apaguen sus cámaras y el micrófono en esta parte, principalmente para no tener problemas de saturación de gatos, ¿ya? Así que les voy a pedir a todos que pongan sus micrófonos en silencio. Más adelante probablemente vamos a dar espacio, pero en esta parte me interesa que pongan en silencio sus micrófonos y apaguen sus pantallas. Ok, voy a... vamos a iniciar. Le hemos dado el nombre Autocuidado y contención de equipo y lo vamos a abordar claramente desde la mirada del liderazgo Ok, contarles muy rápidamente cómo surge esta iniciativa y algo que estamos haciendo ya hace algunos meses con varias industrias. Nos hemos encontrado en la asesoría con diversas industrias desde el mundo de la minería, alimentación, retail, etcétera, con una solicitud habitual de parte de los líderes. Muchos dicen, me ha tocado contener a mi equipo. No sé contener a mi equipo, pero además ni siquiera sé cómo hacerme cargo de mi propia persona. Nunca nadie me ha enseñado a cómo abordar una situación como la de hoy y a partir de eso le pusimos este nombre. Cómo cuidarme para contener y sostener a otras personas y a otras personas de nuestro equipo. Entonces, a partir de eso, contarles un poquitito el actual contexto y qué es lo que involucra en términos de desafío adaptativo. Estamos en una situación que, si bien mucha gente cree pararse en las redes sociales es muy habitual, pararse desde el experto, estamos en un contexto sin ningún precedente. Ninguno de nosotros probablemente, de las casi 100 personas que hay conectadas, ha vivido antes de una pandemia. Por lo tanto, estamos en una situación donde casi todo es nuevo y no sabemos cómo actuar, no hay referente. Por otro lado, nos toca mantener, contener equipo, nos toca seguir trabajando. Y por sobre todo, y muchas organizaciones han tenido el desafío de incluso aumentar su nivel de productividad. Por ejemplo, la industria química. Por ejemplo, alguna industria alimentaria. ¿Por qué? Porque, pese a que esté pasando todo esto, siguen estando los KPIs, sigue estando la presión por la productividad, por lograr las metas. Me ha tocado trabajar con gente que ha tenido que cerrar fuera de tiempo temas comerciales, porque esto muchas veces sigue funcionando. Y estos tres temas se conjugan. Piensen que cada uno de estos, por sí solo, es de alto estrés o de alta tensión. Imagínense, hoy día estamos conviviendo con estos tres temas de forma simultánea. A partir de eso, entonces, hemos preparado este trabajo. Y la idea mía es contarles un poco cuáles son los temas más relevantes para que usted pueda aplicarlos en sus entornos de trabajo. Y también quiero compartir con usted algunas experiencias que hemos tenido ya interveniendo y apoyando equipo en toda esta situación de pandemia. ¿Ok? Muy rápidamente, no solamente trabajo en temas de apoyo en las crisis, pero por esas cosas de la vida, ya me ha tocado acompañar a organizaciones en cuatro crisis. ¿Ya? La primera fue la crisis Supra, en donde me tocó asistir en el cierre de algunos procesos productivos. Yo recién salí de la universidad y me encontré con este tema económico y social. ¿Ya? Posteriormente, como yo recibo hoy día en Concepción, me tocó acompañar a organizaciones y fundaciones en todo el tema del terremoto. ¿Ya? Cuando viví el terremoto, yo dije, bueno, creo que me toque decir algo de similares envergaduras a esto. El año pasado tuvimos un tema social, no le quiero poner apellido, no lo voy a hablar desde el contexto político, sino desde lo adaptativo. El año pasado, todo este tema social fue de gran movilidad organizacional, mucho tema adaptativo. Sechandara se activó con esto, la gente no sabía si podía llegar a su trabajo, la gente que llegaba a su trabajo no sabía si podía regresar. Por lo tanto, también me tocó acompañar en esa instancia de organizaciones y cuando yo ya pensé que no me iba a tocar vivir nada más fuerte en términos adaptativos, siempre la vida me sorprende y nos toca vivir una pandemia de la cual yo jamás en mi vida pensé que iba a vivir. Por lo tanto, yo digo, cuando creo tener todas las respuestas, parece que viene la vida y me cambia totalmente las preguntas. Si quiero mirar algo desde el vaso medio lleno, creo que todas estas crisis nos fortalecen en términos emocionales. Nietzsche decía una frase muy conocida, decía, lo que no te mata, te hace más fuerte. Dicho en palabras de Ricardo Caponi, un psicólogo, un psicólogo que falleció hace poco, en un libro que se llama La felicidad sólida, cada experiencia, por muy potente, por muy dura que sea, tiende a fortalecer nuestro sistema inmunológico emocional. O sea, estas crisis y las que hemos vivido nos van a permitir tener recursos disponibles para enfrentar otras crisis más adelante. ¿Ya? Entonces vamos a empezar y a entrar a comentar un poco el tema del autocuidado, temas como resiliencia, ¿cierto? Y quiero iniciar con esta frase. Si ando en la vida con un martillo, todo me parece un clavo. ¿Por qué pongo esta frase en la mesa? ¿Por qué pongo esta frase en la conversación? Porque si hay algo que yo no voy a hacer durante este rato y en el resto de la diapositiva, es entregarle una receta. Porque cada persona vive esta crisis o esta situación de una forma particular. Por otro lado, creo que aún más relevante, liderar, involucra, flexibilizar. fíjate que muchos problemas, y esto lo puedo decir con la experiencia de haciendo coaching y directivo, muchos problemas de los líderes es que cuando algo les funciona, lo usan de forma indiscriminada. Es más, en el desarrollo del liderazgo, me encuentro muchas veces que las grandes debilidades son las fortalezas aumentadas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este curso es entregar algunas miradas, algunas herramientas, si quiere mirar, pero es el momento y es el contexto el que te va a definir si es en ese momento la herramienta adecuada o si en ese momento tengo que soltar la herramienta y utilizar otra. ¿Ok? Por lo tanto, va a estar constantemente el prisma de la flexibilidad y voy a estar poniendo mucho énfasis en el concepto de autogestión, de ser capaz de mirarme críticamente, no destructivamente, pero ser capaz de identificar oportunidades de mejora en mí. ¿Ya? Y utilizo esta frase, dice, el verdadero examen de inteligencia no es que tanto sabemos cómo hacer algo, sino cómo nos comportamos cuando no sabemos qué hacer. Muy, muy consistente con lo que estamos hoy día viviendo a nivel, ni siquiera país, a nivel mundial. Vamos entonces a este punto. Haga el ejercicio rápido y revise su última semana, cómo ha estado en términos emocionales, cuáles han sido las emociones más evidentes, más habituales. ¿Ok? Haga el ejercicio de revisar eso, cuando identifique estas emociones, probablemente algo de incertidumbre y preocupación debería aparecer. ¿Ya? Si miramos hoy día de forma adaptativa, estamos en una situación con alto nivel de tensión. ¿Ya? Por lo tanto, quiero iniciar con un concepto de estrés que me hace mucho sentido para las vivencias de hoy. Vamos a decir que el estrés es lo que surge cuando algo que nos importa se ve amenazado. La vida, familia, fuente de trabajo, estabilidad, economía, vida social, etcétera. Y lo más importante de esto es que esto tiene un fuerte componente corporal. Es más, vamos a ver en un ratito más que muchas veces es el cuerpo el que nos da señales de que estamos siendo superados por el entorno. ¿Ok? Entonces, con nuestro primer punto, el concepto de gestión emocional, nuestro primer invitado, primero quiero poner algunas distinciones o algunos conceptos que creo que es relevante para poder abordarlo desde el ámbito colectivo y desde el ámbito organizacional. Lo primero es que tenemos que entender es que la emoción surge como forma de adaptarnos al entorno. La emoción nos pone en alerta de que algo sucede en el entorno que requiere nuestra capacidad de satisfacer o de movilizarnos. ¿Ya? Por lo tanto, ninguna emoción per se es mala. Pero sí pasa algo muy importante. A veces nuestra respuesta adaptativa resulta ser nuestro peor enemigo. Muchas veces la forma en que reaccionamos al estrés en vez de modular, en vez de bajar el nivel de intensidad, tiende a aumentarlo. A eso nosotros le llamamos el autoestrés. Y aquí sí me voy a detener unos minutitos a continuación. ¿Ya? Voy a separar dos conceptos para explicar el tema emocional. Y lo voy a hacer primero en términos conceptuales y luego lo voy a hacer con un ejemplo. Primero voy a hablar de la emoción, por un lado. ¿Qué característica tiene la emoción? Primero, la emoción es altamente reactiva. Por lo tanto, la vivencia corporalmente, se me agita la respiración cuando me enojo, tenso la cara, es fácil de mirar y identificar en las personas. Cuando uno ve a un niño chico que filtra menos, ya no tiene tanto esta censura social, uno ve a un niño chico, pequeño, y se da cuenta del tiro cuando está enojado. Porque cambia el rostro, cambia la respiración, cambia el cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, la emoción es fácil de identificar, es mucho más fluida, uno a veces puede despertarse en la mañana, le envían un correo, se enoja, pero allá a mediodía se le pasó y está en otra emocionalidad totalmente distinta. Y lo más importante es que sabemos muchas veces su origen, sabemos que lo generó. Ya sé que ese correo fue el que me molestó, fue que ese llamado telefónico fue lo que me subió el ánimo, ¿sabes? Que en la mañana vi las noticias y quedé deprimido. sabemos que lo genera. Pero fíjese que hay un fenómeno un poco más profundo que no sabemos siempre qué es lo que lo genera. Son bastante más prolongados en el tiempo y no son fáciles de identificar. A este segundo fenómeno le vamos a llamar estado de ánimo. Y fíjense que la diferencia es que el segundo, los estados de ánimo tienden a ser dos cosas. Lo primero, afectan la forma en que vemos la realidad. Y lo segundo, nos determinan en cómo nos movemos en la realidad. Piensen lo siguiente, cuando la gente habla de ustedes, de cómo usted es, probablemente no está hablando de sus emociones, sino principalmente de sus estados de ánimo. Son estos los que nos determinan y los que nos caracterizan. Por lo tanto, si yo lo explico a través de ejemplos, fíjate que la rabia es una emocionalidad. Es más, la rabia muchas veces nos moviliza. Pero aquellos que viven mucho entrampados en la rabia pueden caer, y esto sí es riesgoso, en una suerte de resentimiento. Nosotros vamos a decir que la alegría es una emocionalidad, pero aquellos que quedan entrampados en la alegría pueden pararse positivamente en el optimismo. Nosotros vamos a decir que el estrés es necesario hoy día en esta situación de pandemia, en esta crisis, póngale el nombre que usted quiera. Es totalmente necesario. Fíjate que el estrés permite que tú te cuides, que uses la mascarilla bien, digo usar la mascarilla bien porque todavía veo gente cuando se me toca salir con la mascarilla afuera, con la nariz afuera, que sabemos que eso es prácticamente de muy poco cuidado. Fíjate que es necesario esto para tomar todas las medidas para protegerme a mí y a los míos. ¿Cuál es el problema? Cuando ese estrés es muy sostenido en el tiempo y genera otros temas como la ansiedad, como el estrés crónico, como el agotamiento, etcétera. Fíjese que esto que está aquí hoy día ha sido estudiado Boris Sironik habla mucho de resiliencia y dice que hay una diferencia entre el sufrimiento y el base hacia los escáneres y la imaginología. Hay una diferencia entre el sufrimiento que es inherente al ser humano y el trauma. El sufrimiento dice genera activación de nuestro cerebro, pero fíjate que el trauma genera deterioro y daño en el funcionamiento cerebral. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el sufrimiento es una emoción inherente al ser humano, pero aquellos que quedan entrampados en el sufrimiento pueden desarrollar una situación llamada, que los psicólogos llamamos trauma. ¿Ok? El primer desafío entonces es aprender a identificar la emoción. ¿Por qué yo digo ¿Por qué digo que es desafío? Porque vivimos en un mundo altamente cognitivo, en un mundo que prácticamente ha aprendido culturalmente a inhibir la emoción. Si hay colegas míos hoy día conectados, probablemente muchas veces han escuchado esta frase, enséñame a controlar la emoción. O sea, como que pudiéramos meterle razón total al concepto emocional y lo que queremos es inhibirlo, controlarlo, tenerlo ahí amarrado, por así decir. Hoy día la evidencia es clara, mis colegas clínicos lo saben mejor que yo. Quienes utilizan el sobrecontrol emocional muchas veces desarrollan patologías o trastornos somatomorfos a la base. Problemas de colon irritable, dolores de espalda, cefalea, algunas alergias nerviosas, etc. Algo importante acá no es lineal esto, no es que una persona que tenga colon irritable está controlando la emoción, no es lineal, hago esa distinción para cuidar también ese malentendido. Dado que hemos separado esto, nosotros nos vamos a concentrar principalmente en que usted sea capaz de gestionar la emocionalidad para no transformarla en estados de ánimo altamente riesgoso. ¿Ok? Dado que el contexto de hoy es una situación de alta gama adaptativa, fíjese que hay respuestas que nos permiten hacer los cargos de la emocionalidad. Un segundo, les pido que recuerden ponerse un micrófono en silencio. Ahí sí, ahí lo apagó. Entonces voy a decir cinco respuestas habituales al contexto emocional totalmente normales, pero ojo, el rigidizarse en una de estas sí puede generar una respuesta desadaptativa o lo que les comenté al principio, el autoestrés. Cuando tu respuesta emocional en vez de regular y modular la emoción tiende a incrementarla e incluso potenciarla. ¿Ok? La primera es muy habitual el escaneado de amenazas, estar constantemente mirando las posibilidades de contagio, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo voy al supermercado me pasa que si me toca pasar muy cerca de gente yo detengo la respiración, ¿ya? Solo unos segundos, ¿ya? Si lo mantuviera mucho rato probablemente sería poco adaptativo. Pero mantengo unos ratos el aire para no respirar cuando me toca pasar muy cerca de alguien. y eso podría ser medianamente adaptativo, lavarme las manos, pero hay gente que está tan constante, tan cegado o fijado en las amenazas del entorno que al final empiezan a tener otras conductas de poco autocuidado, ¿ya? El catastrofismo son las personas que se ponen siempre en el peor escenario. Otro día conversaba y les quiero contar esta experiencia en la CIA de una persona que se contagió de COVID en directiva, ¿ya? Y esta persona estaba muy angustiada entonces recuerdo que conversábamos por videoconferencia y me decía estoy muy angustiada entonces recuerdo que yo le dije pero al paro yo no quiero que te dejes de angustiar entiendo tu situación y empatizo totalmente con esto. Le dije yo ¿cuál es la probabilidad de que esto tengo un pésimo de ser un 2% ok, le dije no estoy con esto por favor quiero recalcar no estoy quitándole la importancia pero ¿cuál es el problema? Si esta persona se lo angustia mucho puede caer en afectar su sistema inmunológico perdón y al afectar su sistema inmunológico la misma angustia del contagio puede incrementar los malos síntomas del propio COVID por lo tanto lo que hice y sigo aquí en esta conversación lo que hice hay que preocuparse pero hay que hacerlo en su justa medida para no caer en un en un espiral avanzado de angustia que puede terminar afectando mucho más pensamiento emocional lo voy a mostrar después pero tiene que ver con que hoy día estamos mirando con un lente principalmente ansioso por lo tanto las conclusiones a las que estamos llegando son más bien ansiógenas ¿qué quiere decir? que dado que estamos mirando con un cierto lente emocional probablemente saquemos conclusiones coherentes con esa emoción a continuación voy a mostrar algo de eso preocupación hipotética son las personas que están todo el rato viviendo en el como si pero ¿qué pasaría si? nuevamente esto puede ser tremendamente adaptativo pero si se rigidiza estamos en una situación compleja y la adivinación bueno las redes sociales son muchas veces una muestra de esto hay gente que es experta en pandemia hay gente que es experta en infectología ¿ya? yo digo experta con ciertos al camo porque en las redes son todos expertos en todo personalmente y hablo a juicio personal mirando el concepto del contexto adaptativo yo creo que esto dejó de ser una crisis solamente sanitaria y hoy día es una crisis económica social política sanitaria etcétera por lo tanto lo complejo del desafío es que deja de mirarse solo de un prisma tiene que ser visto desde varios prismas de forma simultánea ¿ok? entonces quiero ponerle una pequeña historia que saqué de las redes sociales hace algunos años atrás para hablar de este punto ¿ah? del pensamiento emocional o de la percepción selectiva es solo un ejemplo ¿ya? y lo voy a leer yo para que para hacer una aclaración el género para este caso da lo mismo podría ser un hombre una mujer da lo mismo en mi casa probablemente sea yo el que cuelgue la sábana por eso hago esa salvedad dice lo siguiente dice una pareja de recién casados se movó para un barrio muy tranquilo en la primera mañana en la casa mientras tomaba café la mujer observó a través de la ventana que una vecina colgaba sábanas en el tendedero ¿qué sábanas sucias está colgando en el tendedero? necesita un jabón nuevo si yo le tuviera confianza le preguntaría si ella quiere que le enseñe a lavar las ropas y el marido lo miró la miró y quedó callado algunos días después nuevamente durante el desayuno la vecina colgaba sábanas en el tendedero y la mujer comentó con el marido nuestra vecina continúa colgando las sábanas sucias si yo le tuviera confianza le preguntaría si ella quiere que yo le enseñe a lavar las ropas y así cada dos o tres días la mujer repetía su discurso mientras la vecina colgaba su ropa en el tendedero había pasado un mes y la mujer se sorprendió al ver la sábanas siendo tendida y entusiasmada fue a decir al marido mira aprendió a lavar la ropa otra vecina la habrá enseñado yo no hice nada y el marido tranquilamente respondió no hoy yo me levanté más temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana esta es solo una historia de Facebook no tiene ninguna ninguna gran moraleja pero si hay un mensaje bien interesante que a mí me interesa que fíjate que desde donde te paras a mirar el mundo en términos emocionales define lo que ves y lo que no ves te voy a dar un ejemplo nosotros con algunos colegas y amigos porque hay de distintas profesiones armamos una corporación social ¿qué hacemos? trabajar y ayudar a personas vulnerables a armar su emprendimiento y a darle escalabilidad a su emprendimiento ¿ya? son emprendimientos pequeños un artesano en madera reciclada por ejemplo chicas con nutrición sándwich de nutrición saludable una persona con un taller de costurería etcétera y nosotros los asesoramos en distintos temas marketing flujo de caja derecho tributario recursos humanos en mi caso pero nos hemos dado cuenta de lo siguiente nunca hemos visto puede ser que haya pero nosotros no lo hemos visto nunca hemos visto un emprendedor pararse en la resignación es más la emoción con la que llegan a nuestras jornadas que tienen que ir al menos 12 sábados enteros es como una suerte parecida a un MBA pero focalizado emprendedores de pequeño emprendimiento es precisamente lo contrario es que se paran ahí y están sentados y están dispuestos a invertir 11 goces sábados porque se paran precisamente de la emoción contraria la ilusión la esperanza las ganas de cambiar el estatus etcétera ¿ok? sigamos en esta mirada entonces ¿cómo desarrollar mayor flexibilidad? ¿cómo tener mayor mayor poder de resiliencia frente a situaciones tan críticas como la de hoy tiene que ver principalmente con el enfoque con el cual usted mira con este lente que le hablé con este lente que usted mira la realidad fíjate que se ha estudiado que personas que ponen énfasis en aquellas cosas que pueden controlar versus aquellas personas que ponen la mirada en aquellas cosas que no pueden controlar estas dos tipos de personas enfrentan las crisis de una forma diametralmente distinta dicho en palabras más sencillas fíjate que las personas que miran la realidad desde el vaso medio lleno no es negar ojo no es el falso optimismo no es negar lo que está pasando pero ponen la mirada donde pueden intervenir voy a dar un ejemplo muy organizacional fíjate que el quejoso y el innovador en términos cognitivos no es tan distinto ambos están mirando oportunidades pero la diferencia es desde donde miran esas oportunidades el quejoso se siente se siente solo en la crítica y en la forma destructiva de manifestar esa mejora el innovador ve la misma oportunidad pero la transforma en una posibilidad y en un aporte para la organización tiene que ver desde donde te paras a mirar la realidad por ejemplo nos encantaría tener una vacuna pero hoy día a mi hermano yo no soy químico ni biólogo no está pero que puedo hacer tengo un sinfín de estrategias para cuidar mi familia nuestro contexto emocional etcétera por lo tanto le hago la pregunta donde pone usted la mirada en aquellas cosas donde puede intervenir y controlar o se ha sentado a mirar la crisis desde la carencia aquellas cosas que no podemos intervenir les voy a contar una experiencia estamos trabajando en una organización y diseñaron un programa en el cual yo fui parte donde estamos interviniendo los equipos y le estamos haciendo una suerte de autocuidado de una hora y media nos encantaría que fuera más tiempo pero la situación donde hay gente con licencia estamos con escasez de personas etcétera no nos permite que esto dure más de una hora y media con mucho sacrificio hemos logrado que la gente nos acompañe una hora y media y recuerdo que una vez estaba hablando de haber sido ya había intervenido conversado con muchos grupos y hicimos esta pequeña intervención hiciste una hora y media no podemos cambiar el mundo en una hora y media pero si podemos agregar valor a las personas en ese momento y recuerdo que una persona me dice ¿sabes qué? que esto me dice no me sirve esto es muy corto es muy breve a mí no me relajó ni me entregó nada me gustaría que fuera mucho más recuerdo que yo le dije entiendo lo que usted plantea incluso puedo estar de acuerdo con algunas cosas que usted plantea pero fíjate le dije que este es el décimo grupo que me toca compartir en el día de hoy y mira que en todos los otros grupos la gente me ha dicho lo siguiente tema que no es mentira por lo menos sabemos que esto podría durar más pero ¿sabes qué? agradecemos que la compañía nos esté dando esta posibilidad porque sabemos que hay gente y compañías que ni siquiera lo están haciendo fíjese que esto es bien interesante fíjate que unos miran desde el vaso medio vacío y otros miran desde el vaso medio lleno ambos miran la realidad pero las formas que se mueven y los resultados que tienen son completamente distintos ¿ok? por lo tanto les quiero mostrar un videíto se escucha ¿cierto Daniela? se escucha perfecto si alguien tiene problemas que lo pongan en el chat para poder ayudarlos que lo haga te sentir mejor según este estudio Click on it and read it if you want, or you can keep watching because we read it, we thought it might be fun to test out for ourselves. We gathered a selection of volunteers to act as our subjects. First, we gave them a test. They didn't know what we were looking for, but it gave us a pretty good idea of their current level of happiness. We asked them to close their eyes and think of somebody who was really influential in their life, somebody who did something really amazing or important for them. We had them write down as much as they could about why this person was so important. Now, a lot of them thought at this point the experiment was open until we really put them on the spot and tried to get them to call that person and read what they wrote about them. Hey, Jessica, we're going to have to have you call your mother. So who is that right person for you? The person is my sister, Erica. We're going to give Erica a call. Okay. Who did you end up picking? A friend of mine now, Greg Williams. Her name is Dora. Accounting instructor. Really? Is this somebody you're still in touch with today? No, I'm assuming that he's passed on. That's strange. You up for it? Um, uh, yes. What would you say if we called up Dora? Oh, we can try, but she'll be in Britain. In Britain? Oh, no, never by heart. This is awful. That's fine. I don't know. My mom's never by heart. If it's true that those who are gone are looking down on us, maybe he'd realize that it's great. Hey, sweetheart. Hey, how you doing? Um, you got a second? Where are you at? In the hotel? I am. I'm in the hotel. Uh-huh. You scared me. You asked if I had to pick you up as long. No. I'm on this, I'm on this little TV show, and they told me to talk about the person that influenced me the most, and I picked you, and they're making me call you. Oh, wonderful. Hi, you've reached Craig. I'm not here right now. I have to tell them. Please record your message. Oh, come on. Hello? Hi. Hi, Erica. It's me. All right, so I've got to read you this paragraph. Can you hear me? Yes, I can. Go ahead. All right. The person that influenced me the most would be my mother, Marlo Dawson. She is a single mother of two. She is a very hard worker and dedicated to her family. Hey, Craig. This is Lily. This is going to be a funny little voicemail, so I hope you enjoy it. I'm so sorry for calling you at 4 o'clock in the morning. I'm so sorry. I have to read this to you, okay? And you can't say anything, or I don't know. You can respond, but I probably will just go. Okay? Is everything okay? Yes, but I have to read this out loud to you. The person who has had the biggest impact on my life, outside of Jesus Christ, who was responsible for my existence, was my college accounting instructor. He had a joy and enthusiasm for his job like no other teacher I have ever known. I love her to death, and she keeps me going with positive talk. She is the woman that knows what she wants, but it won't give up until it is achieved. Oh, thank you. I'm not the time, because it's so beautiful. I have to say that. It's wonderful. I first met Craig on an independent feature film set in Whitefish, Montana. I recently have been sending Craig a lot of positive thoughts, as he's suffered a series of health problems. Despite his medical problems, he's continued to work and take pleasure in the small things in life, like sitting quietly with his wife Janine on the porch. America is my older sister and my best friend. Sometimes it even feels like we are twins. She's my number one fan and my number one supporter. She makes me happy because despite all my mistakes and my decisions, she still loves me no matter what. Your friendship is everything. And you are one of the most important person in my life. Even when she has a kid and many children, I will love her more than her kids. Okay, maybe not. I will never forget when she flew 3,000 miles at the drop of a phone call to save me from a breakup. I'm being blessed to have the fun like you. I love you. Bye. Why did you do that? I don't know, because they made me do it. Thank you for picking up. Bye, sweetie. And they're like, here, you're going to write this letter. And then I wrote like this whole long-ass letter, which, you know, I like don't write. And then all of a sudden they're like, hey, guess what? Now we're going to call her and you're going to read her this letter. And I was like, what the f***? Before we let them go, we gave our subjects one more happiness test. Now we mixed up and rephrased the questions so they didn't know they were taking the same test twice. For those who took the time to actually write something down but couldn't make the phone call for whatever reason, we saw happiness increase between 2% and 4%. Good, but not exactly mind-blowing. Now for those who actually picked up the phone and personally expressed their gratitude, we saw increases between 4% and 19%. So either way, expressing your gratitude will make you a happier person. But you want to know something really interesting? The person who experienced the biggest jump in happiness was the least happy person who walked in the door. What does that mean? That means if you're having a particularly tough time, trying this out will more likely have a greater impact on you. Trust me. I'm in a lab coat. In fact, while you're at it, film it and upload it to us. And we'll do something awesome with it. I'm Julian, and this has been The Science of Happiness. Go back, Gabe. Okay. Fíjese que el video nos muestra algo bien interesante. La gente, la gente feliz, o la gente agradecida, perdón, tiende a vivir mucho más feliz. Pero hay una segunda derivada en este video. Es decir, aquellas personas que miran desde el vaso medio lleno son las personas mucho más agradecidas. Y aquellas personas que tienen una plataforma emocional un poco más sólida, como diría Caponi, tienen esta matriz emocional un poco más, con un sistema inmunológico más fortalecido, van a enfrentar mucho mejor una crisis como la de hoy. Segundo. Entonces pongo esta frase, que es de Nicholas Murray, ganador del Premio Nobel de la Paz, hace varios años atrás. Dice, tan solo hay tres tipos de personas. Los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan, y los que preguntan qué pasó. Dicho palabra más sencilla, aquellas personas que se paran desde el protagonismo, que hacen que las cosas pasen, probablemente tengan mucho más recursos y mayor capacidad de resiliencia para enfrentar una alta crisis emocional, y también hoy día sabemos, social y sanitaria. Pero esto es incluso más profunda. Hay personas que han hablado que esto tiene que ver con nuestro proceso actitudinal. Se plantea que lo emocional y nuestros recursos tienen al menos un 40 o un 50% de un proceso actitudinal. O sea, depende más de nosotros que de las circunstancias de nuestras variables genéticas. Entonces nosotros utilizamos esta frase. Dice que BP es igual a H más C multiplicado por A. ¿Qué significa esto? Tu valor personal es igual a tu habilidad. ¿Con qué facilidad se te da el tema? Más, tu conocimiento. ¿Cuánto sabes del tema? Pero ojo que esto se multiplica por la actitud. Si tú tienes una actitud negativa, probablemente al final del día, tu aporte a la organización, tu aporte al equipo, va a ser negativo. Dicho esto, ninguna emoción, yo dije que era mala. ¿Cuándo se genera el problema? Cuando la emoción te toma de rehén. ¿Y cuándo nos toma de rehén? Quiero mostrar algunos ejemplos, pero principalmente cuando dejamos de conectarnos con el presente. ¿Ya? El mayor obstáculo para vivir es la expectativa, que depende del mañana y pierde hoy. Todo su futuro es incierto. Por lo tanto, quienes quedan muy pendientes del futuro, no digo que lo niegue, pero no se quede pegado allá, porque probablemente eso va a incrementar tu nivel de ansiedad. Segundo punto. Mira esto, los seres humanos construimos historias a partir de los hechos, explicaciones, puntos de vista. Si bien nosotros hacemos explicaciones, fíjense que al final del día, las explicaciones nos hacen a nosotros. Fíjate que los seres humanos hacemos historias, pero al final del día, las historias nos hacen a nosotros. ¿Ya? Dos conceptos entonces. Realidad de primer orden y de segundo orden. Primero orden, los hechos. Segundo orden, lo que construimos y las historias que nos contamos a partir de esos hechos. Estimado, cuestiones en esas explicaciones. Fíjense que todo fenómeno tiene más de una posible explicación. Esto la ciencia lo sabe bien. Dice que cuando dos cosas se explican igual, elija la más sencilla. Voy a dar un ejemplo muy, que nos ha tocado muchas veces en este tema de la fundación. Cuando vamos a hacer nuestros procesos de lanzamiento, la gente nos dice muchas veces, no pocas, muchas veces nos dice esto. ¿Sabes? Usted me habla de emprendimiento, pero mi realidad es muy distinta a la suya. Usted me dio cuenta que era profesional, que tiene otros postítulos, pero fíjese que yo, yo vivo en una situación totalmente diferente. En mi casa vivía en ese interfamiliar. Fíjese que al lado de mi casa venden drogas. A mí me ha tocado súper difícil. Por lo tanto, eso que ustedes hablan me parece muy interesante, pero mi realidad es tan distinta. Y esa pregunta que nos hacen a mí me encanta, porque siento que es una pregunta muy valiente. Pero siempre respondemos lo mismo con nuestros amigos. Fíjate que cuando lo escucho, cuando te escucho, siento que se te ha tocado difícil. Cuando escucho, siento que la vida se te ha puesto cuesta arriba. Pero fíjate que eso que tú utilizas como excusa para no emprender es lo que otras personas no han dado motivo principal para convertirse en emprendedores. Esto es bien interesante, te da porque uno siempre decide qué historia quiere contar. Hay un adulto que cuando al chico le sufrió el maltrato de sus padres se transforma en un agresor. Y hablamos con el hermano, y el hermano jamás ha tocado a su hijo. Y tú le preguntas, ¿pero cómo? Si te tocó oír lo mismo que tu hermano. Ustedes cuando chicos aprendieron con golpes. ¿Y por qué tú no le pegas a tu hijo? Porque yo aprendí lo que se sentía. Y me prometí jamás tocar a mis hijos. Estimado, nosotros hacemos historias, pero al final del día, las historias nos hacen a nosotros. Por lo tanto, cuestionese esas explicaciones y esas historias. ¿No habrá una forma distinta de contar el mismo hecho? ¿No habrá una forma que me abra más puertas, que sea más inspiradora? No se enamore de sus puntos de vista. No hay mayor arrogancia que aquel que se enamora de su forma de ver la realidad. Y jamás la pone en cuestión. Sigamos. Quiero introducir un concepto. Hemos hablado del tema emocional y lo hemos abordado mucho desde el ámbito cognitivo. Yo quiero entrar ahora a lo emocional, pero hablar desde el concepto, desde lo corporal. Esto se ha estudiado, pero lo quiero contar, lo que me ha tocado vivir en, me hago coaching en algunos directivos del mundo de la salud, y en otras organizaciones, me han compartido un poco esta experiencia. Y una pregunta que también quiero instalar en ustedes. ¿Cuál es tu santuario? ¿Y a qué me refiero con el santuario? No es un lugar, sino qué es el momento, actividad, situación, práctica, que haces en el día, o en la semana, o en el mes, para cargar energía. ¿Cuál es el espacio donde funciona esto como un reset emocional para poder terminar la semana con energía, el mes, etcétera? Fíjate que en estos directivos que hablaba y algunos que me contaban que están haciendo hoy día, por ejemplo, temas de yoga, que más bien, namaste, ¿no es cierto? con todo un tema con todo un tema ahí corporal bien intenso, pero he conversado con personas que me dicen, ¿sabes que yo antes salía a la montaña? No puedo salir a la montaña. Veo clases de de bootcamp, creo que se llama, el tema de hacer ejercicio rápido. He conversado con otros directivos y fue bien interesante porque una empresa que estoy trabajando hicieron un grupo de WhatsApp para compartir con los demás colegas su santuario. Y uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Comparten la pieza? No, fíjate que hay uno que le encanta salir a acampar y como no puede salir a acampar él es de montaña, de hecho vivo y cerca de la montaña, lo que ha hecho es algunos fines de semana armar carpa en el living de su casa. Y bien interesante porque mantas fotos, ha improvisado focatas falsas con luces rojas, qué sé yo. Pero fíjate que esto es una forma de decir, ok, ¿desde dónde me voy a cargar de energía para enfrentar esta pandemia? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo para poder llevar esto de la mejor forma? ¿Estoy escuchando las señales que me está dando, las claves corporales que me da mi cuerpo? Y fíjate que en este tema del cuerpo, nosotros decimos esta frase, es la acción, a la acción le sigue la motivación. O sea, a veces hay que emprenderse en hacer algo y ya cuando uno lo está haciendo nos vamos a cargar de energía. Dicho esto, entonces quiero introducir el elemento corporal. ¿Cómo nos conectamos con el cuerpo? ¿Cómo escuchamos las claves que nos está dando el cuerpo? Mucha gente hoy día está viviendo esta crisis y es su cuerpo el que está acusando de gasto. ¿Qué temas han aparecido con la gente que he conversado? Dolores de espalda, mucho dolor de hombro y cuello. Hablaba con un amigo quinesiólogo, quiropráctico, me dice que tiene la consulta llena con muchos temas de espalda y columna y cuello, producto de que el cuerpo está dando señales. Entonces instalo dos preguntas acá. ¿Usted está haciéndose cargo de su cuerpo? ¿O está solamente haciéndose cargo cuando el cuerpo ya es casi insoportable? Porque como vivimos en un mundo altamente cognitivo, nos acordamos del cuerpo solamente cuando nos duele. Yo escucho de repente gente que dice no, ¿cómo estáis? No, mira, yo estoy bien, Fernando. Me duele la cabeza, pero yo estoy bien. Así como que la cabeza anduviera sola. Entonces, vamos a abordar este tema y la primera pregunta es si me estoy haciendo cargo de mi cuerpo, ¿cómo hacerme cargo? Y el segundo punto, estás escuchando las claves corporales de tu equipo. Porque muchas veces la forma de pedir ayuda es a través del lenguaje no verbal. ¿Ok? Y aquí me quiero detener. Hay distintas corrientes para abordar el tema corporal. Hay corrientes que yo creo bastante, pero sí me interesa mostrar o señalar algo en el tema corporal. El cuerpo no es lineal. No es que una acción por sí sola vaya a revelar o nos permita concluir algo determinante. Egentivamente decían, no, mira, cuando la gente está de brazos cruzados, eso es porque la gente está cerrada. Eso no tiene ningún sentido. Yo a veces cruzo los brazos porque me escomo, a veces cruzo los brazos porque tengo frío, etc. Aquí vamos a mirar que no es que tratemos de adivinar qué es lo que nos dice el cuerpo del otro. Yo no creo, personalmente no creo en esa mirada. Y hay distintas formas de abordar esto y quiero nombrar una que para mí es muy relevante, ¿ya? Que es el Albamonte. Quiero contarles un poco cómo nace esto, pero antes de hacerlo les voy a mostrar un video. Este video es de una persona que se llama Marina Abramovich, actriz ahí en el vestido rojo y lo que ella hace es dar conferencias a lo largo del mundo y hace experimentos sociales y este experimento queda interesante porque ella se sienta en el centro de un salón, la gente que está en la audiencia se sienta en la silla del frente, ella abre los ojos y mantiene la mirada por solo 30 segundos con esa persona sin decir una palabra, solo contacto visual. Luego ella cierra los ojos y viene otra persona de la audiencia, se vuelve a sentar al frente y ella repite una y otra vez la actividad sin decir una sola palabra. La gente reacciona de distintas formas, ya lo va a ver en el video, pero lo que Marina Abramovich no sabe es que la producción le preparó una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Al frente de ella se va a sentar una expareja que según estuve leyendo en algunos foros, qué sé yo, parece que es una pareja con la que tuvo una relación bien compleja. No se ven hace años y lo que quiero que haga ahí y lo invito a hacer el ejercicio, fíjate que en ese momento nos sale una palabra entre estas dos personas que van, entre Marina y su pareja, pero a usted no le va a quedar ninguna duda de que ahí hay una conversación. Por favor, ponga mucha atención e hipotetice, especule si quiere llamarla así, el posible diálogo que hay en este video. Gracias. 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 la hipnosis de la televisión necesito aclarar eso es una hipnosis donde la gente entra una suerte de eh de una conciencia distinta y se contacta con su sentido y con su emocionalidad y pierde el temor a la vergüenza al filtro social y manifiesta la emocionalidad muy similar a la catarsis de forma lo más pura posible cuando empieza a trabajar con hipnosis se empezó a dar cuenta que la hipnosis se empezó a dar cuenta de que la hipnosis gente cambiaba algunos patrones cuando se conectaba con historias emocionales. Por ejemplo, cuando la gente contaba historias de rabia, a la gente le cambiaba la cara, le cambiaba la respiración y le cambiaba la tensión muscular en situación de hipnosis. Luego se empezó a dar cuenta que estos patrones eran exactamente los mismos, independientes de la cultura. O sea, algo pasa en nuestra estructura genética para que la manifestación emocional pura, obviamente que hoy día la filtramos en lo social, pero si fuera pura, la manifestación de estos tres patrones es más o menos similar, independiente de la cultura. Y lo que hace Susana Bloch es empezar a aislar estos patrones. Y a partir de eso, crea este método que se llama el Alba Moutin. ¿Qué es el Alba Moutin? Es un método de inducción, modelación, evidencia de las emociones desde patrones posturales y respiratorios, es decir, desde lo físico. Se utilizan diversos temas, en el coaching lo utilizamos mucho también para todo el tema de expresión corporal, pero fíjese que esto, yo creo que uno más o menos es capaz de instruirlo, uno dice, mira, cuando uno siente la emocionalidad, nuestro cuerpo tiende a cambiar. Y eso es casi de forma intuitiva. Pero lo interesante y el gran aporte que hace Susana Bloch, o mi interpretación del aporte de Susana Bloch, es que dice lo siguiente, dice, si a cada emoción le corresponde un cuerpo, ¿qué pasaría si yo pongo a la gente a respirar de una forma particular, a mostrar o contraer los músculos de la cara de una forma particular? Y le pido que estense y ponga el eje corporal de alguna forma particular. ¿Podré inducir la emoción? Y fíjense que la respuesta es concluyente. Si usted cambia estos tres patrones o alguno de estos tres patrones, usted puede inducir la emocionalidad. Fíjense que le han pedido a gente ciega que se ponga en posición de triunfo, gente que jamás ha visto a alguien celebrar un triunfo y se ponen con los brazos hacia arriba. Algo pasa en nuestra estructura, en nuestro cuerpo, que venimos de alguna forma seteado desde nuestra estructura genética. Entonces esto es bien interesante, ¿ah? Porque fíjense que la forma en que usted camina, la forma en que tú te mueves, la forma en que tu cuerpo se hace presente día a día, afecta la emocionalidad que usted siente. Dicho en palabras más sencillas, tú puedes despertar con la mayor de la energía, pero si caminas arrastrando los pies, es probable que al final del día tu emoción sea coherente desarrastrar de pies. Por lo tanto, todas las técnicas de relajación, ya no las quiero hacer, todos los cambios de respiración, todos los ejercicios de conciencia corporal, nos ayudan a modular la emocionalidad, a tener algún nivel de gestión sobre ella, ¿ok? Es más, Susana Bloch dice que cuando hacía a las personas, las inducía emocionalmente, la gente muchas veces quedaba entrampada, quedaba con resaca emocional. O sea, la gente se contactaba en el laboratorio con la rabia, y la gente se iba para su casa, y a los tres días seguía con cierta irritabilidad. Luego habían personas que eran inducidas al miedo, y a la semana llegaban y decían, ¿sabes qué? Estuve como tres, cinco días, un poco temeroso, tuve sueños de relación al miedo. O sea, muchas veces, sin darnos cuenta, quedamos entrampados en la emocionalidad. Y Susana Bloch diseña una técnica, que solo la voy a comentar acá, que se llama Lestepau. Pero Lestepau dice lo siguiente, dice, hay tres elementos corporales. Cuerpo, respiración, ¿cierto? Cuerpo, extensión, hacia adelante, hacia atrás. ¿Cuál es el cuerpo hacia atrás? Principalmente el miedo y la tristeza. Hacia adelante, la rabia, la felicidad, el placer, el erotipo y la ternura. Pero dice, si yo cambio, soy consciente de estos tres patrones, y soy capaz de hacerme cargo de ellos, puedo de alguna forma gestionar y administrar la emoción. Fíjate que una emoción tranquila es incompatible con un alto nivel de ansiedad. Muchas veces, yo no soy clínico, pero mis colegas clínicos hacen ejercicios de respiración con gente para que no desencadenen crisis de pánico. Entonces, yo siendo consciente de estos tres elementos, puedo modular mi emocionalidad. A veces llega un correo y puedo hacer una suerte de estirar los brazos, soltar el cuerpo, un pequeño mensaje en la cama, durante algunos minutos, 30 segundos, un minuto y medio, no más que eso. O a veces la gente hace un ejercicio de respiración de 30 segundos. A mí me ha tocado trabajar en coaching, personas que tienen mucho pánico cuando les toca presentar, por ejemplo, frente al directorio. Y hemos entrenado ejercicios de respiración. Yo no quiero que la gente deje de ponerse un poco ansiosa, porque esa ansiedad le permite armar una presentación, prepararse, ponerse en situaciones hipotéticas de preguntas que le podrían hacer. Pero lo que nos interesa es que esa emoción tenga cierto nivel de modulación y no a la gente no la inhiba. La idea es que la emoción te movilice y no te paralice. ¿Ok? Hay ejercicios habituales, puede revisar este PAU, la estimulación bilateral, la respiración consciente. Hay mucha información de esto en las redes. Y quiero pasar al último punto, pero no menos importante, al concepto de contención de los equipos. Yo pongo una imagen aquí que es muy gráfica, la imagen de los Springboks, cuando el año 95 salen campeones de rugby, campeones mundiales de rugby. ¿Ya? Esas fotos son los jugadores originales, los jugadores reales, no de la película, eso voy. Y fíjate que ellos están, en esa imagen está los All Black, que es el equipo de Nueva Zelanda, está haciendo un jaca, que es un acto o una danza de intimidación. Y fíjate que en el partido de la final, el equipo de los Springboks se toman, se abrazan y empiezan a avanzar hacia el equipo. Caso habitual, la gente tiende a retroceder en esta danza de intimidación. Y ellos comienzan a avanzar abrazados. Y hay un mensaje muy potente. Son los vínculos los que nos permiten sostener desafíos adaptativos. Equipos cohesionados o de alta calidad en las relaciones. No seamos amigos, no importa, pero al menos hay cierta confianza para conversar las diferencias, sin perder el foco. Son esos vínculos y la calidad de esos vínculos los que nos permiten sostener desafíos con alto nivel de adaptación. Por lo tanto, mucha capacidad adaptativa está dada por la cantidad, perdón, por la calidad de los vínculos de ese equipo. ¿Ya? Dicho esto, vamos a meternos en este concepto, y como yo les dije que iba a hablar mucho de liderazgo, me interesa hacer hincapié en el concepto del líder, pero hay un tema bien relevante aquí. Hoy día sabemos que la emoción es contagiosa. Hace 60, 70 años atrás, una guagua lloraba en Salacuna y los investigadores se dan cuenta que todas las guaguas lloraban. Hoy día sabemos de que hay una estructura biológica que permite que nos contactemos emocionalmente. Daniel Goldman, en el liderazgo resonante, creador del modelo de inteligencia emocional, le llama la Wi-Fi, porque dice que los seres humanos estamos siempre conectados emocionalmente. Por eso cuando una persona bosteza, todos bostezan. Pero esto es muy interesante en el líder, porque si usted anda ahí todo el día con una cara de popín, perdón la palabra, probablemente usted se empieza a rodear con pluras popinas. Si tú andas idiota por la vida, te vas a contactar y conectar con gente que anda idiota por la vida y probablemente tenga que ver con la emocionalidad que estás tú contactando a tu entorno. Entonces les tengo una pregunta y instalo esta pregunta con el video que les voy a mostrar a continuación. ¿Qué emocionalidad te caracteriza? Y lo más importante, con qué emocionalidad estás contactando a tu entorno. Trabajo, familia, etcétera. ¿Para qué emocionalidad te ¡Presed! ¡Presed la cueva como todo el mundo! ¡Cá va! ¡Vos no necesitas desfiles agréables! ¡Mas yo, tenés tres veces que me hacía te tardar! ¡No puedo no te hablar, estoy en trabajo! ¡No puedo no te hablar por este momento! ¡Buenas ed, por ejemplo! ¡Mas, do you know this, si yo le sé! ¡Para que desvieras de la caca, pero no se bebolla desde la caca! ¡No, ¡ahí no! ¡No puedo no! ¡No, no puedo no! ¡Buenas edición! ¡No! Porque es lo que tú dices! ¡No! ¡No hay nadie! ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 Al que baila el equipo va de la mano con la emocionalidad que anda el líder. Por lo tanto, ¿cuáles son las emociones más importantes? Principalmente aquellas que permiten que la gente florezca. Ahí yo tengo la imagen del desierto de Atacama, un desierto árido, pero imagínense que con un poco de agua logra darnos unos escenarios más lindos que tenemos en el país. ¿Por qué creo que esto es tan relevante? Porque hay entornos que inhiben el potencial y hay entornos que desarrollan el potencial. Hay un paper muy interesante de recursos humanos que se llama Las estrellas que fracasan. Y habla de cómo personas que son brillantes en una organización la cambian de organización y esa cultura no permite que la persona eche a andar el máximo de su potencial. Entonces, ¿qué permite generar un espacio de seguridad y contención? ¿Qué estado de ánimo del líder afecta a su entorno? Principalmente tres. Uno, esto por favor tiene que ver con la vida, no solo con el liderazgo. Ser capaces de pararnos con cierta paz. No centrarnos y quedarnos pegados en la historia. No niegue la historia, mire la historia, aprenda de ella, pero no se quede pegado en ella. Por lo tanto, ustedes en cierta paz con aquellas cosas que pasaron. Cuando la gente y el líder están en paz, nos permite mantener el foco en los resultados y en la visión de la organización. Segundo punto, y esto es un tema muy relevante. Ser capaz de impregnar los entornos con confianza. Esto es como la tierra. Si la tierra yo creo que es área, jamás voy a tirar semillas. Mucha gente dice, pero Fernando, yo tengo políticas de puertas abiertas, pero nadie entra. Porque lo que ha faltado ahí es confianza. Hay dos formas de mirar la confianza o de evidenciar qué tanta confianza hay en el equipo. Lo primero es chequear qué tan vulnerable es la gente capaz de mostrarse. Fíjese que cuando no hay confianza, la gente no pida ayuda. Es más, yo trabajo en gestión del cambio y muchas veces en la gestión del cambio aparece un no quiero. No, yo no quiero. Y la gente dice, este callo es resistente al cambio. Pero fíjese que detrás de ese no quiero, muchas veces hay un no sé, pero la gente no se atreve a decirlo. Cuando no hay confianza, la gente no pide ayuda. No es capaz de prestar apoyo. Por lo tanto, reconozca el aporto de las personas. Genere espacios de confianza, no de confianzos. Sino que la gente se atreva a decir lo que le pasa y la gente salga de lo políticamente correcto. La confianza nos permite contener, sostener y acompañar. Y finalmente hacia el futuro, ya, confiar para aflorecer, como le digo yo, siempre detrás de alguien que triunfó o alguien que creyó en esa persona. Y la mirada de futuro tiene que ser un sembrador de esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Mirar desde el vaso medio lleno, pararnos desde el protagonismo y contagiar a los demás con ese protagonismo. Yo creo que estos son los tres ejes centrales de un líder para generar un espacio de seguridad, un espacio salvo de contención en los equipos. ¿Ya? Ahora, creo también algo relevante que es el nivel de qué tan genuino es el líder, y eso se ve principalmente en la forma que escucha. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy relevante. Escuchar la canción de las palabras es el ejercicio de escuchar no solamente lo que nuestro equipo dice, sino principalmente por qué dice lo que dice. Es salir del qué y pasar al por qué. Es dejar de mirar solamente la conducta y el comportamiento. E ir a una pregunta un poco más profunda. ¿Y por qué se comporta de esa forma? Fíjense que esto es muy interesante porque las personas solamente se quedan en el qué. La gente nos dice muchas veces, no, es que no me cumple. La pregunta es, ¿y por qué no te cumple? No, es que no llega con la información. La pregunta es, ¿y por qué no llega con la información? Solo puedo hacer escucha genuina cuando se ha instalado cierto nivel de confianza. Porque si no hay confianza, la gente va a seguir filtrando en lo políticamente correcto. Yo pongo aquí la imagen de los Thundercats porque soy de la generación de los 80. Y yo digo que el gran desafío del líder es ser capaz de mirar más allá de lo vidente. No solamente lo que la gente dice, sino por qué la gente dice lo que dice. Por qué la gente hace lo que hace. ¿Ok? Y eso muchas veces aparece de las claves corporales. Haga este ejercicio. Cuando usted esté presentando, yo le garantizo que si usted mira rápidamente a su entorno, el rechazo o aprobación, la venta o compra de lo que tú estás diciendo, aparece muchas veces en el cuerpo de mi audiencia. Si yo pudiera mirar hoy día sus caras, probablemente yo podría darme cuenta qué tanto sentido está haciendo lo que yo estoy diciendo. Cuando yo formo a profesores en un módulo, en un diplomado que hago clase, me dice, ¿cómo te das cuenta si los alumnos te entienden? Mírales la cara, mírales el cuerpo. Y lee esos subtítulos. Y probablemente ahí aparezca lo que la gente piensa. Dado que estamos en un momento de alto nivel de tensión, probablemente mirando el gráfico, estamos en una suerte de parálisis, no sabemos cómo actuar, o bien la gente está sobre reaccionando. Y con esto quiero cerrar algunas estrategias que nos permiten dosificar el nivel de tensión. Algo importante, la ausencia de tensión genera status quo, inercia, holgazanería. Por lo tanto, ¿necesitamos cierto nivel de tensión? Por supuesto que sí. La principal es animita, la mayor cantidad de animitas no están en las curvas, están en la recta, porque la gente se queda dormida o se relaja. Por lo tanto, ¿cómo administrar este nivel de tensión en un escenario que es altamente tenso? ¿Cómo? Primero gestionando el compromiso. ¿Qué significa gestionar el compromiso? Lo primero, salir del qué. No siente su liderazgo solamente instrucción. Involucra a los demás. ¿Y cómo se involucra? Explicándoles el por qué. Los griegos decían una historia en el mito de Sísifo. Decían, no hay nada más enloquecedor para una persona que hacer un trabajo sin sentido. Salga del qué y explique a la gente el por qué tiene que hacer lo que está haciendo. Muchas veces en los procesos productivos la gente ni siquiera conoce la cadena de valor completa. La gente ni siquiera conoce qué es lo que pasa para allá. Más allá de dos o tres máquinas. Haga que la gente entienda el proceso y vea y enséñale al otro cómo él está sumando a un proceso total. Esto es bien interesante, ¿verdad? Y es un factor muy habitual de desmotivación. Segundo, si quieres generar compromiso, negocia. Hay estándar en lo negociable en todas las organizaciones, pero no puede ser todo en lo negociable. Si quieres compromiso, da cierto espacio a la voluntariedad. Jerarquizar. El tiempo es el recurso más escaso. ¿Cómo gestionar el tiempo, entonces? La gente tiene que saber qué cosas son más importantes que otras. En Chile la palabra más mal utilizada es la palabra urgente. El problema es que si todo es urgente no tenemos cómo ponderar. Muchas veces tú llegas al final del día y vas a alcanzar a hacer cinco de las diez cosas que tienes que hacer. Tu equipo tiene que saber cuáles cinco son postergables para mañana a primera hora y cuáles no son postergables. La gente tiene que tener los criterios para definir cierto nivel de jerarquía. No puede pesar todo lo mismo. Los líderes creen que todo es urgente y ponen ese concepto para darle velocidad. Pero al final del día lo que hacen es perder velocidad porque la gente se pierde y no sabe qué cosas puede dejar al otro día y qué cosas no. No, insisto, no es que dejemos todo al otro día, pero más de alguna vez nos toca tener que postergar algunas cosas porque el tiempo no nos da. En economía se dice que el tiempo es el recurso más escaso. ¿Cómo entonces aumentar el compromiso y generar agilidad? Sea activo en sus solicitudes. Si yo te pido algo para la otra semana, no espero la otra semana para ver cómo estás. Chequeo antes, monitoreo. De espacio a que la gente se sienta voluntaria de las decisiones que toma. Mientras más espacio de voluntariedad, la gente tiende a comprometerse mucho más, tiene que ver con abrir espacios de negociación. A veces se puede negociar el qué, a veces el por qué, a veces el cuándo, a veces el cómo, a veces el quiénes, etc. ¿Hay cosas no negociables? Sí. No habrá diálogo con cosas no negociables, no tiene sentido. Pública, mientras más personas estén involucradas en ese acuerdo, más probabilidad tiene la gente de cumplirlo porque su identidad pública está en juego. Explícitas, claramente, qué, por qué, ya, cuándo, cómo, todo eso tiene que estar claro. Más en un escenario de alta incertidumbre. Uf, cerrando ya. Quiero cerrar con algunas reflexiones. Primero les puedo contar desde mi experiencia que aquellas personas que lideran mal, probablemente en situaciones de crisis, no lideran bien. Al contrario, puede que su mal estilo de liderazgo se rigenice más aún y genere muchos más estragos en su equipo, en situaciones que es altamente necesario. Un líder que inspire, que cree confianza y que sea capaz de contener equipo. Primero, yo creo que la crisis nos pone a prueba, estimados. Nos pone a prueba en mirar cómo hemos invertido con nuestro equipo, en el tiempo, en compromiso, en motivación, etc. Segundo, yo creo que las crisis nos están obligando a repensar y reflexionar. Nos están poniendo a mirar qué cosas son centrales, qué cosas son accesorias. No solamente en lo organizacional. Mucha gente me dice, ¿sabés que no estoy dando cuenta de un montón de reuniones que hacía que no agregaban valor? Pero además tiene que ver con lo familiar. ¿Cuánta gente hoy día le da el valor a un abrazo a un familiar que no puede ver por cinco meses? Yo a mis padres hoy día los tengo enfermos con una enfermedad muy complicada. Y no los veo. Hace cinco meses. No se imaginan las ganas que tengo de abrazarlos. Y algo que estuve siempre a mano y que siempre disfruté hoy día, me muero por darles un abrazo. No lo voy a hacer porque no quiero exponerlo. Pero yo creo que la crisis nos está poniendo a repensar un montón de cosas. ¿Qué cosas son medulares y centrales? ¿Y qué cosas no son centrales? ¿Qué cosas agregan valor y qué cosas no? Pero por sobre todo, quiero cerrar con esta reflexión. Hay algo que va a pasar. Yo creo que esta pandemia va a pasar en algún momento. Espero que pronto. Por supuesto que sí. Pero hay algo que va a quedar en el tiempo. Que es la forma en que nosotros la vivimos. La historia que usted construyó como persona e individuo, como parte de una organización. ¿Sabe qué? Usted decide qué historia quiere construir. Usted decide cómo quiere influir en sí mismo y en los demás. Los líderes tienen un tremendo poder. Al igual que un martillo y un cincel, pueden crear esculturas. Pero también pueden destruir. Entonces yo lo invito a pensar. Más allá de esta presentación. Cuando esto termine. ¿Qué historia te quieres contar? ¿Qué historias quieres construir? Y por sobre todo, ¿desde qué ámbito la quieres crear? ¿Desde la víctima que las cosas le pasan? ¿O desde el protagonista que hace que las cosas pasen? Estimadísimos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Fernando. Una excelente exposición. Ahora vamos a abrir el paso a las preguntas a través del chat. Y la primera pregunta es de Karina. Y dice, ¿crees que también nuestro líder, ya sea padre, jefatura, líderes, religioso, debe mostrar sus puntos deiles, comprendiendo de antemano que los que los seguimos debemos comprender que el líder es ser humano? Fíjate que hay una persona que habla mucho de esto, que se llama Patrick Lencioni, consultor norteamericano. Y él hace clases en Envie y dice esto. Y es muy coherente, es muy interesante. Y lo quiero sacar a colación por la pregunta. Él dice, yo lo primero que le digo muy a alumnos de Envie y que probablemente el día de mañana vas a ser gerente, es que cuando cometan un error, pidan perdón. Dice, no hay nada más humano que hacer que más a los líderes, a sus equipos, que ser la capacidad de mostrar cierto nivel de vulnerabilidad. Fíjate que mostrar cierto nivel de vulnerabilidad hace que la gente perciba, por un lado, humildad, que creo que es muy relevante para los líderes. Y segundo, la gente siente que al frente tiene una persona genuina. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con ser capaz de mostrar cierto nivel de vulnerabilidad, obviamente con ciertos criterios, pero por ejemplo, reconocer que no sabemos, pedir ayuda, pedir tiempo. ¿Sabes que esto no lo sé? Dame un poco más de tiempo. Yo creo que ese líder omnipotente, yo creo que diría, con un mundo altamente dinámico y cambiante, donde la tecnología pasa de moda en dos, tres años, yo creo que ese líder está obsoleto. Por lo tanto, yo creo y apoyo totalmente la capacidad de mostrarnos vulnerables frente a las personas. Perfecto. Valesca dice, recomendaciones sobre cómo asistir al cambio de un grupo de forma eficiente y en la marcha. Uf, mira, hay harta estrategia, Scotten habla mucho de esto, pero yo creo que hay algunos elementos importantes. El primero es declarar la urgencia. Segundo, generar la confianza para apoyar a aquellos que tengan mayor problema de adaptación. Y tercero, esto creo que es muy relevante, la palabra cambio viene del latín cambium, que quiere decir trueque. Por lo tanto, todo cambio tiene una ganada y una perdida, tiene un beneficio y un costo. Las organizaciones ven muy fácilmente, los líderes ven el beneficio, pero no son hábiles en vender ese beneficio. Y son muy torpes, y esto lo digo con noción, porque he asesorado a muchas organizaciones en procesos de cambio culturales incluso, son muy torpes en identificar los costos, que la gente ve que muchas veces son los principales inhibidores de un proceso de cambio. Por lo tanto, tres temas, insisto. Uno, identificar los costos, como dije al final. Dos, declarar la urgencia. Y hay un tema bien relevante, que tiene que ver con hacer una coalición de cambio. Encontrar personas que sean lo suficientemente creíbles dentro de la organización, que tienen que ser las figuras más visibles en un proceso de cambio. Mi experiencia, los líderes. Si la gente no cree en sus líderes, no se va a sumar al cambio. ¿Qué más, Daniela? Vamos con Alexandra. ¿Cómo se pueden enfrentar los egos en grupos, por ejemplo, en reuniones? ¿Qué acaparan las conversaciones? Sí. Mira, generalmente tiene que ver con varias cosas, pero la más vital es que me he encontrado yo, tiene que ver con que en ese equipo se ha instalado la competencia. Y Humberto Maturana hizo una frase que a mí me hace mucho sentido. Dice, si exacerbamos la competencia, aparece la guerra. Ahí, lo que tiene que pasar en ese equipo es abrir un diálogo reflexivo para mirar todos los costos que está teniendo para ese equipo el relacionarnos, el vincularnos desde la competencia. El nombre técnico para esto se llama el diálogo de trinchera, porque cada uno está trincherado defendiendo su punto de vista. Muchas veces los gerentes, sin darse cuenta, han puesto a competir a los integrantes de esa mesa. Por lo tanto, ahí tiene que haber una conversación, un diálogo reflexivo para poner el problema en la mesa y por sobre todo dejar en evidencia los costes que ha tenido para las personas de ese equipo o de esa mesa el pararse desde la competencia. En el coaching se puede modular, pero alguien tiene que poner ese tema en la mesa. Fíjate que, dicho en el concepto de adaptación, en un equipo de alto desempeño la gente nombra lo innombrable. Tiene conversaciones valientes. Lo que tiene que pasar aquí para que la gente se salga de esta forma de relacionarse es poner un tema en una conversación valiente y disolver un poco la competencia, mostrando los costos para pasar a un espacio de colaboración y de cooperación. Eso. Muchas gracias. Acá Rodrigo nos dice, Fernando, gracias por el taller. Siempre se dice que uno, ya sea el líder de un equipo o los integrantes del equipo, debe ser capaz de separar los problemas personales del trabajo y viceversa. ¿Cómo manejar esa situación cuando se hace el teletrabajo y uno se mantiene en el ambiente familiar y no existe ese cambio de suite, como podría ser el traslado y el ambiente en que se está? ¿Y cómo apoyar al equipo en eso? Uf, esa es una respuesta, de hecho... Para complicar la pregunta. Hace unos meses atrás hice un taller sobre el tema del teletrabajo, pero mira, tenemos que saber dos cosas. Esa concepción de que yo soy una persona en la pega y una persona en la casa, yo creo que no tiene mucho asidero. Si yo tengo un mal día en la pega, probablemente llego agotado a la casa. Si yo tengo problemas familiares, y mi hija están enfermas, voy a llegar más agotado al trabajo. Entonces, esta suerte de separar estos dos mundos yo creo que es más ficticia que real. ¿Qué podemos hacer en el teletrabajo? Yo creo que hay dos cosas que son súper relevantes. Lo primero es establecer algunos acuerdos dentro de los equipos y las organizaciones. Por ejemplo, me ha tocado conversar con equipos que han definido ciertos horarios más críticos. Y dicen, ¿sabéis qué? Tal tipo de trabajo, o tal tipo de necesidades, no las vamos a enviar a esta hora, vamos a hacer todo lo posible de enviarla a esta hora. Otro tema que ha sido muy habitual es cómo definir algunos patrones mínimos de relación. ¿Ok? Cuando vamos a hablar frente al teletrabajo, ¿cuáles van a ser las reglas de conversación? Oye, mira, no hacer teletrabajo a esta hora, no mandar correos, porque esto ha sido un doble firo, de repente hay gente que está en la casa, oye, reunión a las 8 de la noche. Entonces yo creo que hay que abrir conversaciones para establecer algunos protocolos y definir también cómo se va a trabajar acá. ¿Ya? Yo creo que es un desafío completo, yo tengo dos hijas, y viene, si sale todo bien, mi hijo en camino para fin de año, ahí pasó el aviso. Entonces yo creo que ha sido un tremendo desafío, pero yo creo que hay que abrir conversaciones, y por sobre todo, generar espacio de confianza para poder manifestar esto. ¿Sabes qué? No me mandé hasta ahora, porque esta hora para mí es súper complicado, porque yo me toca hacer dormir a mi hijo, oye, ¿te parece? Si hacemos esto, esta otra, generar acuerdos, ¿ya? Para aumentar el nivel de comprensión de lo que el otro está viviendo en su casa. Si yo no comprendo, para mí es invisible, voy a seguir trabajando como lo hacía siempre. ¿Ya? Daniela. Veamos. Probablemente no vamos a responder todas, pero les voy a dejar mi correo, lo tienen ahí, para si quedan preguntas pendientes, me escriban con toda confianza. Sí, las otras preguntas se repiten un poquito con lo que ya has respondido. Así que, nos quedan algunos minutitos, no sé si tienen alguna otra duda que vaya por otra línea. Todos te están agradeciendo mucho, excelente taller, muy buenos comentarios, Fernando. Excelente. Pero parece que aquí hay. Gracias, Fernando, muy buenas tardes, ¿habrá más cursos? Sí, por supuesto que sí. O sea, no sé si Fernando tendrá por otras partes, me imagino que también, pero en Alumni estamos constantemente haciendo este tipo de talleres. El 25 tenemos otro, en cinco días más. Con herramientas para potenciar la empleabilidad. Así que si no se han inscrito aún, inscríbanse. Pregunta Valesca, ¿dónde podemos encontrar recursos para continuar expandiendo este tema? Mira, en las redes hay harta información, hay investigación, pero no hay como un solo tema, o sea, no es que yo ponga, oye, ¿cómo generar espacios de contención y me aparezca? La idea es nutrirse de diferentes ámbitos. Yo estos meses, como hemos tenido que rediseñar el trabajo en la consultoría, he buscado mucha información sobre distintos tópicos, resiliencia, contención de equipo, gestión del cambio, y la idea es tomar información de distintos elementos. Liderazgo adaptativo a un concepto de la escuela de liderazgo del Harvard, de Ronald Heifert, también entrega mucha información de cómo ayudar y apoyar a los equipos y generar ambientes de contención. ¿Ya? Si alguien tiene duda, por favor, siéntase con la libertad de escribirme, yo soy súper adyento a compartir información, encantado de hacerlo. ¿Ok? Ya, y para ir cerrando, se ha repetido mucho la pregunta de dónde pueden ver esta charla o las otras de Alumni, porque nosotros los guardamos en el canal de UDD TV, que es uddtv.udd.cl. Ahí están todas las charlas que nosotros hemos hecho en Alumni, también está esta y van a estar todas las futuras también. repito, uddtv.udd.cl para que puedan revisar porque se repitió harto esta pregunta. Excelente. Oye, gracias a todos. Gracias, Daniela. Si no hay más preguntas, agradecerte a ti, Fernando, como siempre, excelente expositor, muy cercano. De todas maneras, vamos a volver a hacer algo juntos, así que para que toda esta audiencia se vuelva a conectar. excelente, encantado. Listo, entonces, ahí nos nos comunicamos. Excelente, abrazo a todos, gracias a todos por el tiempo. Gracias a todos. Gracias a todos.